Y recibimos ahora con gusto en este foro de movilidad Excelsior presentado por Mercado Libre a Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y además querido compañero y amigo que ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas y universidades. Actualmente es titular del programa de radio Imagen Empresarial, también colabora en distintos espacios informativos y publica una columna en el periódico Excelsior. Gracias, Pascal Moni, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en esta segunda edición y sobre todo con Cristian. También con nosotros, mi compañero Cristian Moreno, por supuesto, Cristian Moreno pasa por acá con 19 años de experiencia. Este hombre es uno de los periodistas en verdad más relevantes de la fuente automotriz en México. Es editor también del periódico Excelsior, fundador de la marca Atracción y titular del programa de radio y televisión Autos en Imagen, que por ahí hemos estado contigo, ¿verdad? Así que bienvenidos a su casa, Cristian y Rodrigo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Y bueno, un poco la idea evidentemente en un foro de movilidad es hablar del sector automotriz y sobre todo de un motor de la economía mexicana que sin duda se ha transformado profundamente. Y decidimos, Cristian y yo, llamarle Volver al Futuro Automotriz, porque así como Marty McFly, ¿se acuerdan de la película Volver al Futuro?, viaja 30 años al pasado, pues un poco la idea es viajar justamente 30 años al pasado. ¿Cómo estaba México en 1992 antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio? Ahora se llama T-MEC. Y bueno, Cris, ¿cómo estaba México en ese entonces? Pues mira, si nos remitimos justo a ese año, la industria automotriz mexicana no era lo que hoy conocemos, había mucho menos marcas, habíamos vivido un proceso muy largo en donde la industria servía sobre todo a fines de exportación. El día de hoy más del 90 por ciento de los vehículos que se hacen en este país se siguen exportando. Sin embargo, fue gracias a ese 1992 cuando se comenzó a fraguar lo que actualmente conocemos. Tenemos una de las huellas de producción más grandes que hay en el planeta. Lo digo todos los días en mi programa, no hay nada en este país que los mexicanos hagan mejor que autos. Ni el fútbol, ni la comida, ni las televisiones que fabricamos y muchas son tan buenas como los vehículos que aquí manufacturamos. Si nos remitimos a 1992, también me gustaría viajar un poquito en el tiempo, Rodrigo, hacia 1925. Tal vez ese sería uno de los pilares más relevantes que hay en la industria automotriz, porque fue la primera piedra, fue el comienzo. Para 1935 llegó otra marca importante y para 1938 ya teníamos a las tres grandes de Detroit que durante mucho tiempo estuvieron liderando este proceso productivo. Me refiero a Ford, a General Motors y posteriormente a Chrysler, hoy Stellantis, que son marcas que sean con el paso del tiempo construido no sólo plantas de manufactura, sino desde mi punto de vista una de las riquezas más relevantes que hay en este país, por las fuentes de empleo, por la tecnología que tienen. Y vamos a hablar no solamente del tema de la movilidad, Rodrigo, sino también acerca de la industria que fabrica los autos. Tengo aquí una biografía, todos ustedes son expertos en la materia, así es que repetir todos estos datos sería redundante. Sin embargo, sí me gustaría hablar de algunos muy puntuales y específicos, como la cantidad de Producto Interno Bruto que representa el proceso de manufactura en nuestro país. Si vamos a estados como Puebla, por ejemplo, casi la mitad de lo que se hace en ese estado tiene que ver con los autos. En el país esto puede recurrir hasta un 20 por ciento o un poco más si hablamos de autopartes, Rodrigo. La industria automotriz representa el 4.6 por ciento del empleo total nacional. Entonces, si queremos gente que sepa trabajar, si queremos gente educada, si queremos gente que sepa hacer lo que queremos los mexicanos, la industria automotriz es un gran apalancamiento. El 91 por ciento, como les decía un ratito, tiene que ver con los autos. Vamos al otro slide. Y aquí vemos de dónde están las marcas automotrices, porque si nos ponemos a ver en dónde están ubicadas, pues prácticamente tenemos cubierto un gran porcentaje del país. Podemos hablar de corredores automotrices, vamos a hablar de 17 marcas. Imagínate, de aquellas tres que te acabo de mencionar, del 25, el 35, el 38, a las 17 marcas que hoy tenemos, pues prácticamente tenemos de todos los colores, de todos los sabores. Y lo más interesante que es lo que vamos a hablar es cuáles más van a llegar, Rodrigo. Exactamente. Y sobre todo que estamos viendo una transformación. Tuve la oportunidad de estar hace poco en dos lugares muy emblemáticos, uno de ellos Nuevo Laredo, y ahí las arterias que comunican a México con la región norteamérica, pues una buena parte son vehículos que van en estos trailers. Claro. Y la otra fue justamente en Tampico. Y ¿sabes qué? Algo que me generó, digamos, una sonrisa fue que producimos camionetas, digamos Mercedes, y se exportan a Alemania. Y no es un asunto menor con la excelencia en la ingeniería que tiene Alemania el que una manufactura de excelencia como es la mexicana, pues exporte al resto del mundo, lo mismo con BMW y otras, pero sí que da mucho orgullo porque hemos alcanzado esa excelencia.